Hola amigos de Techcetera, como pueden ver en pantalla tenemos el Huawei Watch GT3, una hermosura y la navegación es muy simple, cuando arrastro hacia abajo llevo los accesos directos, cuando arrastro hacia arriba veo las notificaciones, hacia la derecha veo cartas como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en la sangre, el resumen de mi ejercicio realizado, el clima, cómo está el ciclo lunar, también acá puedo ver mi sueño, el resumen y aquí puedo ver las cosas más recientes, algo que ustedes notarán es que tiene un parlante y un micrófono, lo cual no solo me permite escuchar música, sino también, vamos a volvernos a las notificaciones, bueno aquí me volví mal, simplemente cuando hago hacia este lado me devuelvo, cierto, acá veo las notificaciones y puedo inclusive devolver la llamada, lo cual es genial también puedo ver los mensajes que me han llegado, voy a por ejemplo mandarme un mensaje, listo aquí ya llegó el mensaje, por ejemplo, y aunque no me permite pasar de voz a texto como algunos otros smartphones, si tiene la opción para responder por medio de mensajes preconfigurados, lo cual no está nada mal, no es el ideal, pero no está nada mal y como podemos ver al hacer clic en la corona de arriba veo todas las aplicaciones, puedo hacer zoom, alejarme o acercarme y en la de abajo accedo a los ejercicios, las rutinas, los planes y demás, aquí puedo personalizar un poco esta parte, son más de 100 rutinas de ejercicio, lo cual es fantástico, hay algunas bien interesantes y aquí puedo personalizarlas, puedo decir cómo quiero la rutina, cuáles van a aparecer de primera y demás, me devuelvo fíjense, aquí me voy devolviendo y otra de las cosas que me gustó muchísimo es que al oprimir puedo cambiar las caras y hay muchas gratuitas, muy cool, donde me dan un montón de información, si obvio hay algunas pagas pero hay muchísimas en el ecosistema que son gratis, ahora la composición, obviamente este reloj es una evolución bastante grande, tengo hasta el equivalente a google maps porque todos sabemos que no existen los servicios de google aquí en el dispositivo por temas pero existe pedal maps, así que podemos también hacer el equivalente o tener el equivalente a la navegación, también puedo controlar la cámara del smartphone desde el smartwatch, puedo acceder a la música como ya lo vimos, puedo tener en algunas latitudes aquí no, tarjetas de pago y demás, aquí está el control remoto de la música y puedo inclusive acceder a muchas otras cosas como por ejemplo algunos otros programas para mantenerme en forma, obviamente para esto voy a necesitar el smartphone como ya les había dicho, puedo hacer las llamadas, devolverlas y demás e inclusive cancelarlas desde acá, algo que no he podido hacer y de pronto es problema mío o posiblemente no está activado acá es llamar a Cilia, cuando yo digo hey Cilia solamente me aparece en mi Huawei pero no en mi Watch GT3, eso es una de las cosas que me ha costado muchísimo activarlo, si alguien me puede guiar, fantástico, mientras tanto voy a hacer mi respiración, mentiras se nos iría acá gran parte del vídeo pero como les digo la experiencia es muy buena y la batería le dura muchísimo, en mi caso con todo lo que yo hago me ha durado más de una semana que para un smartwatch es bastante, además es muy hermoso, fíjense el vidrio curvado con esta pantalla AMOLED de 1.43 pulgadas, tiene un procesador ARM Cortex que es el equivalente a la CPU que hace que sea muy rápido, fíjense los toques y demás cada vez son mejores, no hay tantos toques fantasma, puedo tener la pantalla siempre encendida pero el tema es que no es tan chévere cuando estoy durmiendo por eso yo la tengo así, además puedo localizar mi teléfono para todos esos que se les pierden muy fácilmente, fíjense, puedo tener una alerta de sonido para irlo encontrando y tiene muchos ajustes bastante interesantes, en otras latitudes tiene acceso a eSIM, a Cilia el asistente de voz de Huawei, inclusive hasta pagos, cabe aclarar que en este caso no tiene NFC y no está activado en la región, algo que en lo personal me sucedió es que la correa tipo cuero como que no logré el ajuste específico por eso se la cambié por esto, y problema resuelto para hacer ejercicio, en resumen el Watch GT3 de Huawei es una muy buena opción si usted no necesita hacer pagos sin contacto, ni necesita casos de uso demasiado complejos que requieren de una tienda de aplicaciones muy nutrida, wifi o los servicios de Google de resto para las personas que están dentro del ecosistema de Huawei está muy bien, esa integración que tiene con Harmony OS 2 y el resto de los dispositivos de Huawei.